¿Qué es la lista? ¿Qué estás haciendo? Mira, modelo, ya andamos de aquí a Otego Ardillo Elante me lo mató ¿Y el pelón? Está con la otra El pelón le va a la América ¡Venga a la mesa, hermano! El hombre le va a la América Otra caja de modelo, ya Otra caja de modelo, 24 Y yo Y yo Mi cervecita, mi moro Día martes Poniéndome bien pedo Con mi baldo, así que Porque estoy triste de corazón Así que vámonos Hell yeah, bitches Fucking modelo All about this biatch Aweb.com Hell yeah, that's what I'm talking about right here, bitches El camen le va a la América Y el camen le va a la América ¿Y tú qué tienes que decir, Ardillo? No, y lo vamos para el Skybar ¿El Skybar? Oh, hell yeah Los jueves is the night I mean It's the place to be Los jueves And the night All the fucking night Skybar, bitches You know how we get it down Right here, poor pinche Northern Caddy Up on his bed, bitches ¿Y usted, señor camello? You motherfucker, bitches You motherfucker, bitches ¿Y el Skybar qué onda? No, pero muere el huevo, carnal Fuck yeah, how we going on Thursday, bitches Se pone de poca madre, pinche caballi, ¿no? Only twenty-one Only twenty-one Twenty-one and older For you late, mother bitches Ladies, gratis Si, lol Why is it? Thank you